El cambio de cruda mía para los coches, mira aquí un elemento para coches, fíjate los chismes que hay en línea, como 30 o 35, cuando viene 30 o 35, no hay quien los quite o más, porque sigue todavía, mira por encima, delante, detrás de este, sigue, sigue mía, como 40 chismes, como 40 chismes, como 40 chismes para cargar, y llevan a...